Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí el que os saluda Garrulo En un nuevo episodio, bueno, más que nuevo episodio, enseñaros, pues bueno, que tengo un servidor por ahí En Minecraft Reams Y bueno, ahí es donde hago, bueno, hacía, hace que no entro mucho tiempo Y digo, bueno, ya que me lo ha pedido un amigo, el hijo de una amiga de juegos, una amiga de juegos, mal pensados, no seáis mal pensados Y digo, bueno, pues voy a enseñárselo, así que, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, como podéis ver, esta es la sala, la sala principal, donde, bueno, por aquí vamos a lo que es la cocina, la defensa Aquí tenemos hortalizas, frutas, pan y huevos, pescado, el pescado aquí como que no florece mucho Carne de todo un poco, carne de zombie, para cuando nos cansamos vamos a trabichear con los aldeanos Este es el almacén de materiales de construcción Este está todo organizado a manini Yo no sabía todavía hacer un distribuidor Y bueno, cada baúl tiene lo suyo Puesto su cartelito para saber lo que es Tampoco sabía poner carteles Ya he ido aprendiendo poquito a poco Esto era cuando llevaba un mes jugando en Micra Más o menos Ay, perdón Un mes jugando en Micra Esto ya es la defensa, la segunda, que vamos de paso Y bueno, más o menos el que me enseñó un poco es un amigo, un chaval que se llama Alex O Fran, para los amigos Esto es tierra Cristal Brava Y bueno, pues por aquí he pasado mis buenos ratos Yo solito Pensando de que iba a tener aquí al amigo conmigo Pero no lo he tenido Así que luego después de aquí de la sala de materiales Pasamos por aquí Imagináis que es almacén de minerales Pues que va a ser Pues hierro, carbón, oro, cuarzo Lo que todos buscamos ¿Qué puede ser lo que todos buscamos? Por diamantes Unos poquitos Pero no tengo muchos Pero bueno, algo es algo El lápiz lazuri y el resto Y luego ya pasamos por aquí a otra sala En la cual tenemos cosas raras y varias Entonces aquí pues ya tenemos pues lana Ojos de araña Hilos y huesos Bola de slime Pólvora Pólvora de piedra luminosa Bueno, perdón, polvo Pedernal Raíl Y antorchas Perla enderman Aquí hay varios Aquí hay de todo Aquí hay un rebuño de todo Tinter varios Por ejemplo Ya pasamos por aquí a la sala De donde está Pues lo imaginaros El arco de las flechas Algunos encantamientos tenemos por aquí hechos Espadas También tenemos algún encanto por aquí hechos también Perdición de los antrópodos Bueno, yo la mía Desde luego no es mala Afilado 5 Aspecto inio 2 Poder 5 Saqueo 3 Luego tengo esta otra Golpeo 4 Empuje Inrompibilidad Especto inio Saqueo Protección contra el proyectil Bueno, yo Estas son las pruebas que vamos haciendo Unos cuantos cascos Estos otros focos Pantalones Y unas cuantas botas Y esa es la sala Sala de armas y armaduras Luego está No tengo el cartel Es la de la madera Está todo eso vacío No siendo aquí Pues bueno Ahí hay roble Aquí hay varias de madera Vaya, no Varios Avedul Madera de roble oscuro Así que ya os podéis imaginar Donde estamos Esta es la sala de encantamiento Del amigo Alex En su sala Donde Bueno, yo por aquí Ando haciendo por aquí Un trapicheo también Estoy ampliando la sala No sé Algo me Algo me Imaginé de hacer Y estoy trapicheando por ahí Así que esta es su sala Y esta es la jardinería Jardinería Pues que puede ser Pues eso Caña de azúcar Semillas Brotes de abedul Brotes de roble Herramientas de labranza Casi todas encantadas Claro Normal Amapolas Diamante de león Verruga infernal Tenemos unas pocas De verrugas Champiñón rojo Y marrón También Bueno, un poquito Ya sé ya también Cómo se fabrica Bueno, cómo se cría Brotes de roble oscuro Esto es la margarita Me parece que es Sí Me lo he puesto el cartel Y bueno Aquí tengo Pues lila Y ya pasamos Lo que es Ahora El tema de los cultivos Por aquí tenemos La caña de azúcar Y bueno Todo un poquito De Todo lo que es el tema De cultivos Ganahoria Patata Caña de azúcar Trigo Así un poco De aquella manera Como no sabía Tantas cosas Como ahora sé Claro Y bueno Por aquí tenemos Pues La zona de De la De la verruga Avisal La tenemos Un poco en plan automático Damos aquí A la palanquita Nos ponemos aquí Y si no se ha estropeado Bien Ya viene todo Viva Y bueno Lo vamos aquí recogiendo Poquito a poco No sé ni cómo estoy Bueno Si estoy a tope El almacén Me parece a mí Que me voy a quedar Yo sin sitio No sé por qué Así que bueno Aquí tenemos Lo que es El tema De las Perrugas Como habéis visto Quiere dejar De saltar Tomás Que parece Que tiene Ese baile Sambito Bueno Y esto Por aquí Tengo yo Visita De algo De alguien O de algo No sé qué será Berruga Pues vale Vamos a pasar Lo que hemos recogido Y lo que tenemos Y lo que tenemos Por recoger Claro Que hay más todavía Y lo sembraremos De nuevo Aunque bueno Tengo verruga Yo Hasta que me retiren El pago De Del servidor Hola Ya hemos recogido Otros cuantos Y bueno Vamos a quitar El agua Y vamos a sembrarlo Decía mi amigo Alex Que quería un sitio Majo Para Para recoger Verruga Dio Pues no te preocupes Que va a tener Verruga Todo la que quieras Y bueno Como podéis comprobar Pues tenemos No sé si son Dos stats Lo que entra De De sembrar Así que así Recogemos Claro Pues todo lo que Imaginaros Opa Ha matado Un poquito Aquí como no puedes correr Se me ha ido Donde está En un En un Please Así que me parece Que se lleva Cuatro stats Me parece Perdón Que es que estoy Un poquillo Refriado No No se lleva Se lleva Tres stats Más o menos Aproximadamente Con lo que estoy Viendo Vamos Por aquí Un momentito Y ya Os sigo Os sigo Enseñando El castillo Que tengo Bueno Que estoy Haciendo Y aparte De eso Haciendo mis Pruebas Claro Como no Estaréis Escuchando Por ahí A un Aldeano Mi amigo Ale Me lo dejó Por ahí La salida De Abierta Y por ahí Se me escapan Sabes Pero bueno Ellos mismos Pues vale Ya tenemos Todo plantadito Nos vamos Así que Tenemos unas buenas Salas de Como podéis ver De cultivos Por lo menos A base de hortaliza No nos vamos a morir De hambre Y bueno Por ahí han dado Un poquito Porque por aquí No he visto Que haya poblaciones Ninguna Así que ahora Ya bajaremos Por la sala En la sala De experiencia Aquí vamos Lo que es A ver Caes O no caes Ahora Por aquí Tenemos la entrada Al nether Ahí está La entrada Al nether Y no tenemos Más No he avanzado Más Y bueno Por aquí Es el tema De la minería En la cual Pues bueno Por aquí Tengo Mi sala De encantamientos Esta es mía propia Me gusta Hacerlo así Me he tirado Mis buenas horas Poniendo ladrillos Espero que os guste Esta es mi sala De encantamientos Está en el Como podéis ver Está soportada En el aire Como hemos cogido Mucho Lápizlazo Lápizlazo Mucho Allí Y luego después La esta Pues bueno Me gustó Hacerla así Y así la tengo Así que El que quiera Apuntarse Y jugar Con nosotros Aquí pueden jugar Diez personas Nueve Conmigo Diez Si estoy Esto es un Encontré lava Y casi me quemo Por eso está puesto ahí Y luego esto Que veis Por aquí arriba ¿Dónde está? Pues es otra cosa Por el estilo Más o menos Por ahí Es un pasadizo En la cual El amigo Alex Pues lo tiene Tominado Tiene Ahora lo enseñaré También Yo soy un poco Más en plan ¿Cómo deciros yo? Pues bueno Ya veis Como lo llevo Entonces pues Me dedico a Hacer mis caminitos Con mis vías Y mis cosas Y Y es lo que tengo Llega las vías Hasta allá Tomar por saco Más o menos Aquí no hay No hay tres mil vías puestas No Como el vídeo Que subí ayer O hoy Que hay casi Tres mil vías puestas ya Y luego Aparte de eso Pues ya saliendo De aquí Pues A ver que os puedo Enseñar yo Ah por aquí Estoy haciendo una sala O tengo hecho una sala ¿Dónde aquí? Aquí estoy haciendo una sala Donde todos esos hornos Van a venir aquí A parar Para que no estén Ahí en medio Y Y bueno En el Nether No tenemos hecho nada Mayormente porque Bueno Yo a eso Muchas cosas Yo a todo Lo doy abasto Entonces voy aprendiendo Poquito a poco Y eso es lo que Lo que tengo Tenemos el portal Hemos ido por allá A visitarlo Y eso Pero nada más A ver que nos encontrábamos Y luego por aquí Pues tengo otra zona también Que estaría diciendo Son las mazmorras Donde se supone Que se A los que son malos Los metemos aquí dentro Y los encerramos ahí Ya veis que están Con hierros Por un lado Y por otro Y bueno Ahora está haciendo esta otra Que llega Po Ah ya Pues saco también Y esta pues es la sala Más o menos Un poco de Del tema de Cocer los materiales Para ir haciendo los ladrillos Poniendo los ladrillos Y todo eso Y ahora llevaré Pues más o menos Un poquito Pues a la zona de De Ales Donde La tenemos unida Por aquí Me llevo unos sustos Impresionantes Y es donde realmente Tenemos la minería Aquí es donde empezamos ¿Veis? Tiene la puerta abierta Y tengo un aldeano Allá abajo Luego digo Que me desaparecen Los aldeanos Claro Normal Así que bueno Hasta luego Tenemos Tominado Lo tenemos Tominadito Uy Que culo está esto Parece que faltan Antorchas Os llevo a donde Tenemos un Spawnchur De Un Spawnchur De que es De 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 zombies Me parece que es De zombies Creo que es de zombies Por aquí estuve haciendo Unas pruebas A ver si teniendo Unos aldeanos Pues El Spawn También se funcionaba Pero Pero no Ahí están los cuatro Aldeanos Los pobres Y aquí tengo otros dos Pero Esto si no Que susto me ha dado Creía que era una araña Si es que está esto Muy Muy oscuras Están muy oscuras No se si lo escuchareis Ya A ver Si no me Si no me sacuden A mi Ahí tengo El Spawn ¿Lo veis? Es de zombies Así que Lo echaremos Para atrás No hace que venga Algún bichejo Por atrás Y me sacuda A mi Y entonces El que va a caer Ahí dentro Voy a ser yo Y bueno Ahí tenemos uno Por aquí Localizamos otro También Venimos por aquí Todo está Con las vías Conectado Pero esto Está muy oscura Esto no estaba Antes así Está más Encendido No sé Qué raro No lo hemos puesto Todavía Aquí tenemos otro Tampoco lo hemos hecho También el de zombies Aquí le tenemos Luego por allí Hay una araña También Uh Peligro Peligro Que viene un zombie A correr Ya me han entrado Las prisas No tengo ganas De entretenerme con él Que vamos Que le doy Una yoya Y Y le mando Para otro barrio Pero vamos Ya mismo Ahora Ni que fueran Vagonetas Y bueno Ahora enseñaros Un poquito Ya el castillo ¿Habéis visto? Ni que fueran vagones Eh, quieto Que la curva es por aquí Hacía mucho tiempo Por lo menos un mes Si no Si más o menos Que no entraba yo Así que Sí Tú Tú mismo Ahora es lo que viene Por ahí atrás Así que Esta fue Pues eso ¿Y esto? ¿Dónde vas? ¿Dónde empezamos? Me ha querido tapar la entrada Pues Este se ha quedado aquí fuera Pues ahí se queda El mismo Y bueno Ahora ya os enseño el exterior Donde tenemos Pues eso Tenemos nuestras vaquitas Caballos Aquí veis Tenemos caballos Tenemos un burro Tenemos alguna oveja Que otra Algún conejo Por aquí Un conejo Que otro Y bueno Aquí estamos Aquí estoy haciendo esto Que Todo lo llevo Haciéndolo yo Un ratillo Me echo una mano Él Cuando puede Ahí fue la primera Plataforma que hice Para Para ver Para ver como quedaba La altura Pero no Al final aquí Lo estoy haciendo aquí Tranquilamente Esos torreones Pues bueno Son pruebas mías Que estoy haciendo A ver como los dejo Si más pequeños Más grandes Aquel es un mostrenco De torreón Me pasé con él Tres pueblos Ah El caballo Dios Con indigo Con quien me he cruzado ¿Veis? Aquí tengo otro aldeano También A ver que ofreces tú Empuje uno Y nada más A ver Empujado Te quedas Hermoso Así que A ver Si no me quiero equivocar Picamos por aquí Por ejemplo A ver A ver si tenemos suerte Y no Y no se me sale ninguno Tú no sabes que está prohibido entrar Quita para allá A que se me suena Que se me suena Se me cuela el conejo Y ahora la vaca Ah Ahora Le eché fuera Seré tonto de culo Bueno Fuera Vamos Tú Entra Habéis visto No hay mejor forma Que darle un toque Y bueno Por aquí tengo Unos cuantos aldeanos Esta es una Más o menos Para que se mata bichos Que no salen apenas Muy poquitos Por no decir nada Como me habéis visto Tengo por ahí el huevo El huevo de general aldeano Porque no he visto Ni una población Por aquí de aldeanos Es que ni una Y bueno Hago así Ahora Ya tengo otro Un pescador Hilo, carbón Y peces Normal El hilo de pescar Los peces Y el carbón Pues para cocinarlo Aquí tengo otra Otra hecha También lo mismo Bueno ¿Qué? No os creáis que Que no Que no Que no En este bioma No sale mucho Que digamos Aquí tuve que cerrar esto Porque se me cuelan Por aquí Lo voy a abrir Pero vamos Por aquí se me colaban Los aldeanos Así que Ahí lo tengo Y los tuve también Conectados La parte de arriba Con la parte de abajo No sé si por aquí Podemos subir a la parte de arriba Eh A ver No No podemos subir a la parte de arriba Por aquí no Tiene que ser otra torreta En la cual pues Hay segunda y tercera planta También Veis allí los Los cristales Aquí al lado allá Esta No Esta no está conectada Tampoco Esta se está empezando a hacer Así que bueno ¿Qué más enseñaros? Pues que ahora me tengo que poner En creativo Si quiero enseñaros A la vez Porque estaba preparando Un Por aquí no podemos salir ¿No? No Por aquí no podemos salir Estaba preparando Las puertas Pero va justamente ahí Donde lo habéis visto Que he dicho que no podemos salir Por ahí Oh Vaya Ya hemos dado la vuelta al castillo Oala Vamos a dar la vuelta al castillo Salimos por aquí Uno Y dos Ponemos este Ponemos ese Eh 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 Barra Game Game Move Uno Y a volar un poquito Así que bueno Desde aquí se ve las vistas que tengo Y como estoy haciendo un círculo Y estos son los torreones Se enlazan unos con otros Y ojo eh Digo pues ¿Dónde está? Perdón Digo ¿Dónde está el que laza para arriba? No los tengo terminados todavía Este es el que Puede subir aquí Bajar a ese de abajo Puede andar por aquí arriba Bueno ya le veis aquí al aldeano Que está subido ahí Estilo vigía ¿Qué? ¿Es algún enemigo? Y puede andar también por esta otra de aquí Sube hasta ahí arriba del todo Esto es como si fuera la La mod track De bichos Pero vamos Que no Que no Que aquí los bichos no Espanean casi nada Este es un Bioma De jungla Me parece que es Snark Squatplant Ni idea Pantanos O más o menos O algo así Ya os digo que Que no No pillamos No hemos pillado ninguna Población de aldeanos Ni nada de nada Anda ¿Y eso? ¿Lo lo había visto yo? Mira Una cosa más que he aprendido Y bueno Por aquí lo tenemos todo Un poco de aquella manera Hostia Pues aquí han crecido árboles Estos árboles no estaban Los había quitado yo Ah no Ah bueno Claro Es verdad Que hice Esto fue un día Que nos fuimos a buscar Los caballos Espérate Que ya me he perdido yo el camino ¿Por dónde va? Ya me he perdido Bueno Al fin y al cabo Vamos a parar ahí Y ahí tenemos Nuestra casita De Como aquí dice De campo O como la queréis llamar Al lado del mar Chiquitita Acogedora Y de aquella manera Un poquito así Tranquilitis ¿Sabes? Pequeñita No hay mucho Esta se supone Que es la cocina Por aquí La sala Por donde sueltan Los platos Y las cosas En un momento dado Si nos ponemos así De aquella manera Esta es la sala Un poquito donde lectura Donde bueno Coge los libros Y eso Ahí es como si estuviéramos Viendo Más o menos La tele Y bueno Una habitación Con tres camas ¿Para qué más? ¿Y eso? Ah Vale Que es el color De la madera La madera oscura Con la madera Clarita ¿Y para qué más? Para nosotros solos O para mí En un momento dado Un pequeño porche Tendría que poner Algunas flores o algo Hostia ¿Y este caballo? Ah bueno Sí claro Que está en la zona De los caballos Ya ni me acordaba Así que bueno Y eso Eso es lo que tenemos En este servidor ¿Veis? Caballos Y caballos Y caballos Ah mira Donde se quedó La mesa de crafteo Así que Ahí tenemos Ahí donde Va la Por aquí va ya La mina Voy mirando Desde aquí Hasta allá A tomar por saco Al castillo Voy por aquí Mirando No sé si voy Para allá O para allá No sé Para un sitio voy Desde luego Así que Es lo que os puedo enseñar En este En este servidor Así que Mi trabajo llevo Tranquilito Quitar montañas Poner montañas No sabía hacer Una piscina Con luces Como no se hace Una piscina Con luces Pues tengo Por lo que tengo Pues una piscina Normal corriente Que el amigo Interman Me ha quitado Un bloque Será joyo Si es que Y menos mal Que los zombies No me han quitado Las puertas de casa Porque de verdad Allí me ha quitado Otro bloque Allí quería hacer La isla De los patos También Aquí La isla De los patos Ahí tengo Hecho Para que los patos Jueran soltando Los huevos Porque claro Yo entonces Pues ya os digo No sabía muchas cosas Que si ahora Claro Así que bueno Ya lo haré Con tiempo Y eso es lo que Lo que tenemos Mis amigos Así que solamente Era enseñaros Un poco El que quiera Ya os digo El que quiera jugar Que me lo diga Es un servidor Donde puede entrar Bueno Puede haber 20 personas Pero jugando Pueden estar 10 Es de Minecraft Así que Cuando jugáis a Minecraft Pues veréis que pone Minecraft Reams Y eso es lo que hay También es verdad Que entráis A tomar Por saco De aquí Entráis muy lejos Porque nosotros Estamos en una coordenada Nos fuimos Muy lejos De la entrada Normal Y dijimos Dos coordenadas Él dijo una Yo dije otra Y dije Ahora Vámonos para allá Y aquí lo montamos Así que Mis buenas horas Las tengo por ahí echadas Y lo que me queda Claro Porque esto no se hace Con amor al arte ¿Sabéis? Así que Y bueno A poner ladrillitos Y poquito a poco Lo que pasa es que Claro Jugar solo No es lo mismo Que jugar acompañado Siempre te animas más A hacer más cosas Y a todo Sobre todo Claro Así que Y ahí Ahí Que me he pasado Mierda No era en ese Jo Era en el de abajo Vale Menos mal que Como estoy en creativo Tampoco he perdido mucho Normalmente lo hago todo En survival No me gusta el creativo Ya veis que se puede Tardar muchísimo menos Pero no No me gusta el creativo Prefiero hacerlo tranquilito Ahí fue la primera noche Que pasamos ahí arriba No le doy tiempo Ni a coger madera Así que Y bueno Anda que ¿Dónde está la oveja? Así que bueno Mis amigos Espero que tengáis Un buen fin de semana Que lo estéis pasando genial Y nos vemos por ahí En sky blog Que mañana Mañana día 11 Que es el día No es que sea el día De mi cumpleaños Yo lo cumplo en diciembre Pero nací un 11 Y diciembre Entonces pues Iremos al fin A matar al drone A ver que tal sale La primera vez que voy Así que No voy con muy Buen Criterio Que digamos Estamos cogiendo Experiencia Así que Porque bueno Quiero ir con bastante Y es lo que os puedo comentar Así que Y no se me olvida Más que enseñaros Creo que Mis buenas horas Me he echado aquí Aquí es como Si fuera la mesa De Arturo 1, 2, 3, 4 A ver 1, 2, 3, 4 5, 6 7 y 8 No sé si eran 8 Pero bueno Ahí está Así que Venga Lo he dicho Chaito Bye bye Que tengáis un buen fin de semana Que lo estéis pasando genial Y nos vemos mañana Hasta luego Chaito 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 Chaito